Acá estamos viendo un avesado porteño, cuando dicen que tenemos miedo, va a demostrar por dónde quiere bajar, miren lo que es esto, está suelta la escalera, pero el señor desafía todo, y se manda. No, 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 si se corre eso, no, no, yo no haría eso, no, el hospital más cercano está bastante lejos, igual está el cementerio ese, bueno, es una fallida, digamos, misión fallida como en el GTA, pero yo tenía toda la voluntad, no, si se corre eso así para acá, chau, al Zopi.